Aviones de caza, submarinos, buques de guerra y vehículos antiminas. Bienvenido a Doctops, este es el top 10 de las 10 armas militares más caras del mundo. Número 10 Trident 2D5 Es un misil balístico intercontinental para submarinos con cabezas nucleares. Constituyen una parte fundamental de la fuerza nuclear de disuasión de los Estados Unidos y del Reino Unido. Tienen una capacidad de distancia de más de 1.200 kilómetros. Cada misil es capaz de lanzar hasta 12 cabezas MIRB contra 12 objetivos distintos. Número 9 Boeing FA-18 Super Hornet Es un caza polivalente, dispone de un cañón automático interno de 20 milímetros y en los puntos de anclaje externo puede cargar misiles aire-aire. Además, armamento, aire-superficie y tanques suplementarios de combustible. Puede ser restablecido de combustible en vuelo y también puede ser configurado como avión cisterna, añadiendole tanques suplementarios. Número 8 V-22 Osprey Es una aeronave militar polivalente, catalogada como convertiplano o aeronave de rotores basculantes. Puede viajar 400 millas sin recargar gasolina. Si eres amante de los videojuegos, probablemente lo has visto en Resident Evil o Call of Duty. Número 7 Lockheed Martin F-35 Lightning II Es un caza polivalente monoplaza. Incorpora lo último en sistemas de control, armas y tecnología furtiva. Estados Unidos tiene la intención de adquirir un total de 2.443 aviones F-35. Número 6 Boeing P-8 Poseidón Es un avión militar de la Armada de los Estados Unidos. Está proyectado para llevar a cabo misiones de guerra antisubmarina, interceptación de embarcaciones y ofrecer inteligencia electrónica. Esto involucra carga de torpedos, cargas de profundidad, misiles antibuque AGM-84 y otras armas. Número 5 F-22 Raptor Es un avión de caza monoplaza y bimotor. Fue diseñado principalmente como caza de superioridad aérea, pero dispone de capacidades adicionales que le permiten realizar misiones, ataques a tierra, guerra electrónica, despegue semi-vertical e inteligencia de señales. Número 4 Barcos clase Arleigh Burke Son barcos destructores lanza misiles. Son bastante grandes y para ser operados se necesitan más de 380 hombres. También tienen todo tipo de armas, desde misiles hasta detectores de minas. Miven 500 pies y pesan 9200 toneladas. Número 3 B-2 Spirit Es difícil de detectar a través de señales infrarrojos, acústica, electromagnética o de señales de radar gracias a su tecnología Stealth. Esta capacidad de sigilo lo hace capaz de penetrar y atacar blancos enemigos en cualquier parte del mundo sin ser detectado. Participó en la guerra de Kosovo, Irak y Afganistán. Cuesta 2.400 millones de dólares. 2 Submarinos clase Virginia Son una serie de submarinos nucleares de ataque, en servicio de la Armada de los Estados Unidos. Mide 377 pies y pesa 7800 toneladas. Es muy avanzado y tiene hasta 38 tipos de armas. Número 1 Portaviones CVN-78 Es un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Mide 340 metros de longitud y pesa cerca de 100 mil toneladas. Estas naves de clase Ford cuentan con tecnologías modificadas, incluyendo los sistemas más avanzados de radar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este top. Hasta la próxima.